El suero se saca la crema por medio de una centrifugadora movida a mano en la mayoría de los casos. Por el conducto superior sale la nata y por el inferior el suero desnatado que servirá de alimento a los cerdos. La nata se entrega a una fábrica generalmente cooperativa donde se fabrica la mantequilla. Pesada la crema entregada por cada socio, pasa a la batidora mantequera donde los glóbulos grasos se aglutinan hasta formar la manteca. Aquí puede añadirse el colorante si se desea. La amasadora elimina el suero que baña la manteca salvando así el peligro de alteración o de malos sabores en el producto final. Aquí se añade sal que servirá de conservador además de dar un sabor agradable. La máquina moldeadora forma panes de un kilogramo de peso que después de envolverlos en papel pergamino se conservan en frigorífico hasta su venta. Todas las operaciones se hacen sin tocar con las manos el producto. La máquina moldeadora 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 Pasadas las tres o cuatro horas de permanencia del queso en la prensa, se colocan salmuera durante dos días volteando una vez a las 24 horas. De aquí pasa a un cañizo donde estará tres o cuatro meses hasta su completo curado. Es más frecuente que cada ocho días el agricultor lleve a la capital los quesos obtenidos durante la semana o bien una de las dos fábricas de queso en porciones vaya a recogerlos a la finca. En la fábrica se trocean las piezas de dos kilos tipo estándar del queso Mahón para una vez agregada leche en polvo y otros ingredientes mover la masa antes de proceder a su cocido. ¡Gracias! La pasta todavía caliente es distribuida en porciones de unos 20 gramos por una máquina que a la vez envuelve en papel de estaño cada quesito y lo coloca sobre una plataforma del que es retirado por una empleada. Cada caja con ocho porciones de queso graso es etiquetada y precintada en máquinas especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! El embalado en cajas de cartón es la operación final de esta industria láctea. ¡Gracias! ¡Gracias! Dos días a la semana se embarca rumbo a mercados exteriores a aquel pienso de importación que juntamente con los forrajes producidos en la isla los ganaderos menorquines transformaron en carne y queso base de su economía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!